El pasaje de hoy es Lucas 9, versículos del 12 al 17. Un encuentro con el proveedor. Al atardecer se le acercaron los doce y le dijeron, despide a la gente, para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta cada uno. Así lo hicieron los discípulos, y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron doce canastas. Vamos a analizar más de cerca el pasaje de hoy. ¿Qué te parece si hoy empezamos nuestro devocional haciendo una pausa? Coloca tus pies firmes en el suelo. Respira profunda y lentamente, inhala y exhala. Recibe la gracia de Dios mientras inhalas, y suelta cualquier tensión al exhalar. Repite conmigo, hoy recibo la paz de Dios. Renuncio a todo temor. Entrego mi ansiedad al Dios que me ama. Dispón tu corazón y permite que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. En esta semana estaremos reflexionando sobre los milagros de Jesús mientras disponemos nuestro corazón para la Pascua. Las manifestaciones terrenales del poder sobrenatural de Cristo nos ayudan a comprender su obra divina de salvación. Es como un rompecabezas que se va completando progresivamente y revela magistralmente una imagen de los propósitos del reino de Dios. Los milagros de Cristo eran sólo una pequeña parte del plan maestro de Dios, y servían para mostrar quién era Dios. En consecuencia, al estudiar los milagros, descubrimos al Hacedor. Los motivos no se limitan a la literatura. También aparecen en las composiciones musicales. Los motivos musicales son pequeñas melodías que se repiten a lo largo de un arreglo. Quizá el motivo más famoso de la música clásica occidental se encuentra en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Escúchala y lo comprobarás. En el pasaje de hoy, Jesús alimenta milagrosamente a más de cinco mil personas y se revela como el proveedor de la humanidad. Es una declaración poderosa, a un nivel profundo, sin embargo, el episodio contiene motivos que apuntan a la melodía general de redención de Dios. Cuando Jesús prepara su milagro, Lucas escribe, Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Versículo dieciséis. Fíjate bien en la escena. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega. Ahora avancemos hasta la última cena, la noche antes de la crucifixión de Jesús. El patrón se repite en Lucas veintidós diecinueve que dice, También tomó pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Como puedes ver, Jesús tomó, bendijo, partió y luego dio el pan. ¡Fascinante! ¿Verdad? Es un motivo de la vida real, una melodía repetida. La alimentación de los cinco mil alude deliberadamente a la misión final de Jesús. El punto se hace explícito en el segundo pasaje. Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. En ningún momento se trató simplemente del pan literalmente hablando. El episodio rebosa de un significado más profundo. Prefigura el cuerpo físico de Jesús partido y compartido para proporcionar alimento espiritual a una humanidad desesperada. Es un destello de la salvación. El milagro temporal nos ayuda a comprender el milagro eterno. Cristo es el verdadero pan de vida. Este es el mensaje del Evangelio. Él murió para que miles de millones de personas pudieran vivir. A través del sacrificio de Jesús, Él ha provisto milagrosamente para todos nosotros. ¿Qué te falta hoy? Tal vez te sientas desesperanzado, sin propósito o sin sentido. Gracias a la obra redentora de Jesús, puedes ser alimentado espiritualmente. Encuentra a Jesús como tu proveedor eterno. Como proclama el Salmo 34, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienvenido a nuestra reflexión. Al iniciar este tiempo de quietud, presta atención a tu respiración. Respira profundamente. Pon en pausa las preocupaciones que pasan por tu mente. Permite que tu mirada se pose en Jesús. Contémplalo y sé consciente de su amor, misericordia y gracia hacia ti. Jesús es nuestro proveedor. No solo satisface nuestras necesidades prácticas. Él también atiende nuestras necesidades espirituales. Él es el pan de vida eterno. ¿De qué manera necesitas que Dios te provea hoy? Dedica un momento para orar por todo aquello que necesitas. Recuerda que Cristo es suficiente para ti. Así como Dios ha sido generoso con nosotros, también estamos llamados a ser generosos con los demás. ¿Cómo puedes ayudar a alguien hoy? Puedes ser generoso con tu tiempo, tus habilidades o tus recursos. Al terminar este tiempo de reflexión, haz conmigo esta oración. Precioso Señor Jesús, gracias por ser mi proveedor. A través de tu obra redentora en la cruz, me has dado todo lo que necesito para la eternidad. En las áreas en las que siento escasez en este momento, pongo mi confianza en ti. Sé que me ayudarás a salir adelante. Permíteme ser generoso hoy, compartiendo lo que tengo. Hazme testigo de tu increíble provisión. En tu precioso nombre oro. Amén.